Y hablando de salud, con el corazón en la punta de la nariz, la cuarta generación de médicos de la risa se hace presente para llenar de sonrisas y alegría, pero sobre todo, curar el alma de todos los niños y niñas que se encuentran en condiciones de salud vulnerable en los hospitales de la ciudad de Tijuana. Vengo de Guadalajara y vengo a facilitar este grupo de 22 compañeros de Tijuana y básicamente lo que hacemos en este taller es improvisar, improvisar la técnica clara, qué hacer, qué no hacer en el hospital y normas de risa terapia. Nos dicen payaso es porque traemos la nariz roja, pero nosotros somos médicos de la persona. La diferencia de un payaso es que un payaso divierte y un médico de la risa va a apoyar a los niños como vulnerables, en este sentido de que los niños están enfermos, no se pueden parar, no pueden curar dentro del hospital. Ahorita es la cuarta generación de risa terapia Tijuana, estamos muy contentos porque son 22 ingresados. Estamos muy emocionados porque más gente se decide a esta gran labor, a esta labor hermosa de llevar alegría a los más necesitados, de llevar el corazón en la punta de la nariz. Somos de risa terapia Tijuana y queremos a nombre de todos nuestros colegas narizones de toda la república darles un fuerte apretón de nariz y gracias, gracias en verdad por estar aquí presente. ¡A Más 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 Ahí lo tienen, una muy linda labor, verdad, muy noble, muy hermosa.